Sí, eso es lo que se llama. En mi comunidad nace el agua y felicidad, en mi comunidad nace el agua y felicidad, pero al bajar por el pueblo lo acaban de ensuciar. En su trayecto le tiran basura y mortandad, en su trayecto le tiran basura y mortandad, y van matando el agua que da la felicidad, y van matando el agua que da la felicidad. ¡Sanlucas pues se llamaba, hoy se llama la playa, Sanlucas pues se llamaba, hoy se llama la playa, porque está llena de basura y no su causa está, porque está llena de basura y no su causa está. Ahora contaminada ya no podemos tomar la agüita de cerrillo que cruza nuestra ciudad. ¡Sanlucas pues se llama la playa, Sanlucas pues se llamaba, que cruza nuestra ciudad.